No hace falta, mamá. Si mi tío dijo que él se encargaba, pues tú ya no te preocupes. No sé, mijo. Y si se le complica o se le olvida. Es muy olvidadizo. Mamá, se está yendo todo al carajo. Si él así lo decidió, así ya déjalo. ¿Ok? Tranquila. Pues no queda de otra, ¿verdad? Tu papá y yo ya estamos en la fila. Está larga, pero avanza rápido. Ustedes ya vienen, ¿verdad? Sí, sí. Ya nada más paso por Lucy y vamos para allá. Qué bueno, mijo. Procure no tardarse. Oye, mamá, me está marcando Lucy. Te devuelvo la llamada. Qué bueno que me marcas. Oye, están todos los coches parados y apenas íbamos a alcanzar a llegar. Entonces, estate lista. Paso por ti y nos vamos, ¿sí? ¿Has visto colibríes pasar últimamente por la casa? Es que hace días que no veo ninguno y todavía no estamos ni a la mitad del invierno. ¿Los colibríes? Lucy, ¿sí me escuchas? Estoy a diez minutos de la casa. Estás lista nada más para recogerte e irnos. Sí, sí te escuché. Estoy pensando que tal vez se están comiendo en otra casa o que no les gusta el azúcar que compramos. Amor, ya estás lista, ¿verdad? Espérame tantito. No cuelgue. ¿Lucía, mi amor, me escuchas? ¿Lucía, estás ahí? Aquí estoy. ¿Qué pasa? La cosa aquí avanza muy lento. Amor, por favor. Por favor. Estate lista para irnos en cuanto llegue, ¿sí? ¿Crees que puedas pasar al vivero por un abono? Te queda de paso. Con un costal estaría bien. ¿Abono? Sí, porfis. Todavía hay un poquito, pero va a ser falta para la terraza. Mi amor, por favor. Si no nos apuramos, se van a ir sin nosotros. ¡Nos van a dejar! Pues que se vayan. Pero trae el abono. Creo que no me estás entendiendo. Ya lo hablamos, hermosa. Aquí las cosas se van a poner feas. Y si tenemos la oportunidad de irnos, hay que aprovecharla. También tenemos la oportunidad de quedarnos. De quedarnos. A ver, ¿sí entiendes que se está acabando? ¿No? Además, tú eres la que siempre dice que hay que aprovechar las oportunidades, Lucía, por favor. Las cosas van a cambiar. Todo va a estar bien. Tú confía en mí, ¿sí? Y no te olvides de traer el abono. Te veo abajo. Y ya lista, por favor. Estoy harta de irme, Ulises. ¿Ya nos vamos? ¡Nos vamos! La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video Gracias por ver el video